El Ministerio de Desarrollo Social, a través de la Subsecretaría de Niñez y Adolescencia, informa a la comunidad la apertura de inscripciones hasta el 16 de septiembre para niños de 45 días a 3 años en el Centro para la Primera Infancia, Incasullán. Los interesados deberán dirigirse a las oficinas ubicadas en Benjamín de la Vega 221, en el horario de 9 a 12, acompañado de la siguiente documentación. Fotocopia de DNI del Grupo Familiar, Fotocopia de DNI de los Tutores, Fotocopia de la Partida de Nacimiento del Niño o Niña a Inscribir, Fotocopia de la Libreta de Salud del Niño o Niña a Inscribir, Certificado Laboral de los Tutores, Certificado de Domicilio de los Tutores. Los derechos de niños, niñas y adolescentes riojanos son una cuestión de Estado. Ministerio de Desarrollo Social, Gobierno de la Provincia de La Rioja.